El relleno de estos calabacines no puede estar más rico y si los acompañas de esta no bechamel de coliflor ten por seguro que te sabrán a gloria Para elaborar la receta de hoy necesitaremos dos calabacines grandes de unos 500 gramos cada uno Primero, lávalos, retira el pedúnculo y córtalos longitudinalmente A continuación, delimitaré los bordes para dejar algo de margen en las paredes del calabacín Y con una cuchara de postre procederé a retirar la pulpa lo mejor posible y dejándola reservada en un plato aparte ¡Estupendo! Ahora coloca las cuatro mitades boca arriba sobre la bandeja del horno Vierte un chorrito de aceite por encima y distribúyelo con ayuda de un pincel Por último, añade una pizca de sal a cada una y llévalas al horno, previamente calentado con calor arriba y abajo, sin ventilador a 180 grados entre 20 y 25 minutos hasta que los calabacines estén tiernos Mientras tanto, aprovecharemos para ir troceando la pulpa de los calabacines Poco a poco, pícala bien Después, reserva hasta más tarde Por otro lado, contaremos con un puerro Lávalo, sécalo y pícalo tal y como estoy haciendo yo Genial, vámonos al fuego En una sartén amplia, vierte un par de cucharadas de aceite de oliva Enciende el fuego y cocina unos minutos el puerro picado a potencia media Recuerda añadir una pizca de sal Mientras se va pochando, iremos dejando listos los champiñones Toma 300 gramos de estos Lávalos con un paño húmedo Y comienza a cortarlos en láminas Luego en bastones Y por último, en dados pequeños Como ves, nuestro puerro está perfectamente hecho Así que sube la temperatura del fuego Y agrega los champiñones A mitad de cocción, añade sal al gusto Y tras 5 minutos, incorpora la pulpa troceada de los calabacines Cocinaremos a fuego medio hasta que ésta quede tierna Seguidamente, iré dejando listos estos 150 gramos de gambitas medianas ya peladas Una a una, pícalas en trozos más pequeños Para que queden bien repartidas en el relleno de nuestros calabacines Añádelas a la sartén Y cocina un par de minutos Para aportar sabor y color He optado por incluir 4 pimientos del piquillo en conserva Pícalos también Finalmente, incorpóralos junto al resto de ingredientes Una vez que esté todo bien mezclado Retira la sartén del fuego Y reserva Como te adelantaba al inicio de esta receta En vez de la clásica bechamel Hoy te propongo esta salsa sin nata ni harina Mucho más ligera, pero igual de deliciosa a base de coliflor Toma 300 gramos de ramilletes Viértelos en una olla con abundante agua Y cocínalos entre 10 y 15 minutos Hasta que estén tiernos Pasado el tiempo indicado, escúrrelos Pero sin desperdiciar su agua de cocción Que necesitaremos en breve Perfecto En un recipiente Añade los ramilletes cocidos 100 ml de leche Un poco de nuez moscada Pimienta molida al gusto Media cucharadita de sal Y tritura todo bien Para lograr una salsa más suave Iremos incorporando progresivamente Agua de cocción de la coliflor Hasta que obtengas la textura cremosa deseada Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory Te agradecería que me indicaras aquí abajo Desde qué ciudad o país me estás viendo Para saber dónde está creciendo nuestra comunidad Mira qué pinta Nuestros calabacines están listos para ser rellenados Así que comienza por repartir equitativamente el relleno por todos ellos Aprovecho este breve instante Para mandar un cordial saludo A dos grandes seguidores de Food and Glory María Vega Rosales Y Juan Francisco Saninena Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana amigos A continuación, cubre el relleno de los calabacines con nuestra no bechamel de coliflor Verás lo rica y sabrosa que va a quedar Seguro que la repetirás en más de una ocasión Para terminar, te aconsejo distribuir por encima un poco de queso rallado para gratinar Solo nos queda llevar de nuevo nuestros calabacines al horno para ser gratinados durante unos 10 minutos El tiempo necesario para que nuestro queso quede dorado Un plato saludable, fácil, ligero y exquisito para disfrutar en buena compañía Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme durante la elaboración de esta receta Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor Y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory El lugar donde las recetas saben a gloria ¡Chao!